Música Saludos mis queridos amigos de Ají Hoy me encuentro con un programa lleno de colores De verdor, de un aire fresco Que nos traen nuestros amigos de cosechas de mi tierra El ingeniero Luis nos acompaña hoy para explicarnos Que hay detrás de este maravilloso movimiento verde Podemos llamarlo Luis, ¿verdad? Luis, bienvenido a la cocina de Ají Oye, cuéntame este maravilloso proyecto Cosechas de mi tierra ¿Qué busca? ¿Cuál es el objetivo detrás de este proyecto verde? Por decirlo de una forma Así es, cosechas de mi tierra, Amael Definitivamente un proyecto que no solo busca Impactar a ese pequeño productor nacional Impactar en positivo a la cadena agroalimentaria del país Sino también ayudar social y responsablemente A ese pequeño productor agrícola Entonces, ustedes no solo le consumen el producto Sino que también le dan un tipo de respaldo, de asesoría En cuanto a toda esta industria, agroindustria pues De el cultivo sostenible en cuanto a vegetales ¿Verdad? Y frutas también Correcto, así es, definitivamente todos nuestros productores Pasan por unas capacitaciones en temas agroindustriales En temas de buenas prácticas agrícolas En temas de trazabilidad de ese producto Para que nosotros logremos de esta manera Garantizar estos productos tan frescos Que tú observas aquí Y adicional a eso, esa garantía Para la salud de nuestras personas Hoy en día tenemos que subir sistema inmunológico Entonces, la mejor manera La mejor manera de hacerlo Obviamente es consumir productos frescos y sanos Increíble que también una situación que siempre yo he visto en el agro Y creo que no solo aquí en Panamá Es la migración de ese joven productor Que por ver la situación tan difícil Al amor de sus padres y de sus antepasados En el mundo de la agricultura Decide pues migrar a las ciudades A las grandes ciudades A formar parte del trabajo De otro tipo de rubro Ya sea en el servicio O en la industria Y quedan huérfanos nuestros campos Entonces, también ustedes buscan como Reducir o evitar Que eso suceda Dando este tipo de apoyo ¿Verdad? Por supuesto que sí, Amael Nosotros adicional a esas capacitaciones En buenas prácticas Que se le brindan a ese pequeño productor agrícola Nosotros también les brindamos esa herramienta En el tema de emprendimiento Apoyamos mucho el tema de emprendimiento juvenil A través del proyecto Y adicional a ello también El tema de capacitaciones en relevo generacional Porque definitivamente Nosotros necesitamos Que esos jóvenes Se interesen Por continuar Y que repliquen Esas buenas prácticas En el manejo de su finca Y que no se vengan A estudiar A la ciudad Sino que más bien Se preparen Y se formen En la misma localidad En la misma comunidad Donde se encuentran Pero que adicional a eso Continúen produciendo Estos vegetales Claro, porque no se equivoquen Ser agricultor No quiere decir Que no hay que prepararse Hoy en día Las técnicas agropecuarias Han evolucionado La tecnología Los GPS Sistema de irrigación No es solamente Estar en la tierra A cosechar Claro que se pueden formar Se pueden capacitar Pero la idea es que Nuestra sostenibilidad agropecuaria Nuestra garantía De la alimentación De lo que Que poder producir Lo que nos alimentamos Sea localmente Y no depender De mercados internacionales Porque cualquier buque Que se atraviese en un canal Nos puede matar de hambre Así es Como han visto Que ha sucedido Últimamente En otras latitudes Que no han llegado Mercancías Por esa obstrucción En un canal Que está lejísimo De aquí Aquí nosotros No necesitamos Traer productos De otros lugares Nosotros contamos Con la cantidad suficiente Para abastecernos De esos productos Claves Productos que Adicional a esto Usted consumiéndolo Obviamente usted Va a garantizar Esa buena salud Pero adicional a eso Usted también va a obtenerlo A un precio excelente En supermercados extra A través del logo este Que ustedes observan En pantallas Que es Cosechas de mi tierra Y adicional a eso Esa responsabilidad social En el tema Que es justamente El apoyo A ese pequeño productor Y a su familia Bueno Nosotros vamos a preparar Hoy un plato Digamos No es un plato nacional Pero me gusta Porque tiene mucho vegetal Y la influencia italiana En nuestro país Todo el mundo La reconoce Y ya la comida italiana Forma parte De nuestra esencia ¿Verdad? Esto se llama Caponata Es un plato De origen italiano Como bien mencioné Pero de un lugar De una región Llamada Sicilia Entonces Es como le digo Puros vegetales Pero van a ser Cocidos En forma indirecta Cada uno En su justa medida Para desarrollar Esa capa de sabor Propia de él Y vamos a trabajar Con berenjenas Como ven acá Apio Vamos a usar también De nuestra canasta De cosecha de mi tierra El ají pimentón Que vemos acá Miren esta belleza Miren esto Fresquecito Y también Algo de Tengo unos tomates Peritas Pueden usar tomates De ensalada también Si tienen a bien Miren estos tomates Son peritas Pero se ven como perotas Están excelentes Están buenos Para salsa Súper durísimo Para ensaladas Para emparedados Para lo que usted En casa Pero vamos entonces Con la berenjena Mira Luis La berenjena Importante Cortarla en cuadros No muy chicos Queremos que la estructura Se mantenga Durante toda la preparación La vamos a poner En un colador De hoyos Porque la vamos A llenar Con un poquito De sal Vamos a echarle sal Pero la sal No En este caso No es para sazonar La sal Es para extraer Un líquido Una humedad propia De ella Que es amarga Luis Y no la queremos En nuestra receta Y lo que vamos a hacer Es pues dividir Nuestra berenjena Ven Y vamos a hacer bastones Bastones Como del grueso De un dedo Y luego vamos A cortar los cubos Es súper Súper sencillo Todo el mundo A veces me pregunta Que la cáscara Que se Tejesela Ahí hay nutrientes Eso sí Lávela bien Pero ahí hay nutrientes No se ensañe Con la cáscara A veces Nos ponemos A quitarle la cáscara A todo Y también Nos privamos De ciertos nutrientes Que se encuentran En las mismas Luis Así es Obviamente La cáscara Es súper nutritiva También Como tú lo has mencionado Tiene Sustancias Muy benéficas Para el organismo Pero adicional a eso Siempre recuerde Mantener esa Higienización Del producto Adecuada Eso es clave ¿Verdad? Clave Entonces Lo mismo sucede Con otro tipo De vegetales Que tú bien Lo mencionas Caemos en el exceso De retirar Esa cáscara Porque pensamos Que tiene un sabor Exacto Que está todo lo malo Pero no es así Exacto Y la berenjena Es uno de estos casos También me pasa mucho Con el zucchini Con el pepino También Todo el mundo Le quiere quitar la cáscara Porque dice Que le das gases Etcétera Etcétera Entonces ¿Qué vamos a hacer? Aquí Esto es mi colador Moderno Miren ¡Wow! No ocupa espacio Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es ponerle sal Y no vamos a olvidar de ella Mientras preparamos Los demás ingredientes Sal Sin miedo No pasa nada Después La vamos a enjuagar Y vamos a Garantizarnos De que la sal Ha tocado Todas las berenjenas Entonces esto Esto lo vamos a llevar A un lugar A que Libere Esa humedad Y luego La vamos a pasar Por agua rapidito Y las vamos a freír En aceite vegetal Para darle Una estructura Distinta A la de los demás vegetales Déjenme colocar esto acá Que para que Dripé Saquen la agua Está en el freador Ahora vamos con el apio Como les mencionábamos Vamos a picar Hacer el nisonplast De lo que vamos a utilizar Acá vamos a utilizar Dos ramas de apio Con esto es suficiente Vamos a dejar esta por acá Y vamos a quitarle La parte Digamos Que pueda tener Un poquito De daño Tampoco exagere Es un poquito De la raíz A veces Queremos cortarlo Por acá Sí Menos de un centímetro Y lo que vamos a hacer Es por comodidad Vamos a dividir La parte más gruesa Dependiendo de que tan grueso Puede ser la mitad O en tercios Correcto Y para ahorrar tiempo Más que todo Y vamos a cortarlos En Medallocitos También Medias lunitas Pequeñas ¿Qué tiene el apio? Tiene mucho líquido Tiene esa crocancia Que nos gusta Y que queremos En nuestra preparación Ahora esto Lo vamos a llevar A agua Nunca deje por fuera Mucha gente Le quita las hojas Ahí está el sabor Claro que sí Ahí Hay mucho sabor Cuando se está cocinando Con apio Se genera ese olor Tan característico Tan delicioso De verdad Que sí Yo aprendí eso ya viejo Lo de la hoja Porque también Antes Se la quitábamos Igual como el perejil Que no queremos usar Los tallos Y ahí hay abundancia De sabores Sabores y nutrientes Y nutrientes Entonces Otro ingrediente Fundamental Para este plato Es la cebola O la cebolla La cebolla Que platillo No consigo Un plato sin cebolla Y creo que Acá tenemos Una buena opción De nuestros amigos De cosechas de mi tierra Vamos a usar Una cebolla grande O dos pequeñas Como esta Y igual que el apio Lo vamos a cortar En una manera Trate siempre Que va a ser Una preparación De que los cortes Sean similares Entre ellos Para que al momento De servir El aspecto visual También es importante No es necesario Córtelo como usted Se sienta cómodo Pero es una sugerencia Que le hacemos Aquí en la cocina de ají Vamos a retirar La unión Vamos a sacar Por acá Y ustedes entonces También hacen visitas A la finca Luis Correcto Amael Nosotros también Visitamos las fincas Para brindar Ese tipo de asesoría Técnica De cómo producir O más bien Lo que nosotros Necesitamos Que nuestros productores Produzcan Para que ustedes Encuentren estos productos Con esa calidad Que usted necesita Claro ¿Verdad? Pero en esas visitas A finca Nosotros también Incursionamos En el tema De ver Cómo está El estatus Social De ese pequeño Productor A través de Encuestas socioeconómicas Que nosotros realizamos Con especialistas En trabajo social Y que adicional a ello Generan obviamente Otro tipo de estrategias Muy relacionadas A apoyos sociales A nuestros pequeños productores Así que apoya Este tipo de Iniciativas De responsabilidad Social empresarial Porque al apoyar esto Apoya a uno O más productores Así que vámonos A un pequeño cambio Comercial Y ya regresamos Con esta deliciosa Caponata Bueno ya estamos De regreso Y vamos a saltear Nuestros primeros vegetales Vamos a poner Un poco acá De aceite Voy a hacer aceite vegetal Aceite de oliva No extra virgen Porque la extra virgen Puede quemarse rápido Use un aceite de oliva Para que aguante Un poquito de calor Ya está caliente Ya los hemos lavado Nuestro apio Nuestra cebolla Y lo vamos a colocar acá ¿Por qué coloco La cebolla Y el apio juntos? Porque tienen una estructura Muy similar ¿No? A diferencia del ají Y el tomate Entonces por acá Ya tenemos Nuestro ají Que también vamos a poner A calentar El sartén Para hacer lo propio Miren esta belleza De ají Miren que tamaño Pueden usar amarillo También Luis O rojo O naranja El verde Si no hay opción Está bien Pero los que más dulzor Da Son los de color Así que ya saben Vamos a Principalmente el rojo Principalmente el rojo Oye ¿Cómo está La producción de ají Allá ¿Cómo ves El ambiente Con los productores? Están Muy bonitos productos Luis Bueno sí Estos productos De pimentones Y de ají Vienen directamente Del área de boquete Saludos a la gente De boquete Del área de boquete Que definitivamente Generan esa calidad Que nosotros necesitamos Y que ustedes encuentran En estos pimentones Adicional a eso Una textura perfecta Tal cual La observan allí El aroma El aroma Es perfecto También De este producto Pimentón rojo Cosechas de mi tierra Y que adicional a eso Pues Ustedes también Pueden preparar Con deliciosas recetas Como la que Se está aquí Preparando Por parte De amar Caponata Caponata La caponata italiana Y además Ya te digo Lo importante Es que el producto Este fresco Que su estructura De la piel De la superficie Brillante Brillante El aroma Que es una Algo particular De este Cuando lo cortas Salen las partículas Dispersas en el aire Y me sorprendió El de este Porque solo al abrirlo De una vez No tuve ni que picarlo Y eso denota O demuestra Un alto grado De calidad Así es Definitivamente Acá incluso Con la mascarilla Puesta Si se siente Se siente ese aroma Tan exclusivo Y tan delicioso Que usted se encuentra En el producto De pimentón Y ají Vamos a saltearlos Hasta lograr Esa cristalización O tras Son palabras Medio complicadas Para mí Se ve traslúcida La cebolla Y cuando eso sucede Usted suspende Ya lo apaga Y lo deja ahí Porque como le digo Esto no es un estofado De vegetales Esto es una combinación De vegetales Salteados Y cocidos En su estructura Individual Luego mezclados A lo cual le vamos a agregar Un poquito De ciertos Aderezos Que le van a dar Su característico Sabor Vamos a hacerlo ahí Y acá nuestro aceitito Se está calentando Vamos a ir poniendo Nuestros pimentones rojos Para que suceda Exactamente Lo mismo Pero en la estructura De el pimentón Ya tenemos esto ¿Qué pasa con el tomate? Aquí no se bota nada Aquí todavía hay ají Aquí hay ají Esto es lo único Que usted hace Le quita La parte verde Que es amarga Se la puede comer Pero es amarga Igual que la La estructura blanca Y lo vamos a utilizar Para nuestro Nuestra caponata Nada se pierde Aquí Adentro Con el tomate La cosa es un tantito Diferente Mi querido Luis Miren Vamos a cortarlos Igual Usted tome la decisión Si le retira Las semillas O no Todo depende De usted Su gusto Si le quiere retirar Las semillitas Al tomate O no Lo vamos a cuartear Tiene un buen tamaño Siempre con el ojo Pendiente Como le decía Luis Estas estufas eléctricas Hay que estar cuidado Con ellas Porque son muy poderosas Por el calor residual Que deja el cristal Más la resistencia eléctrica Ojo con eso El fuego es un poquito Más llevadero Entonces Tenemos Nuestro tomate En cuarto Si la semilla Es un problema Para usted Le va a retirar Un poquito De esta parte Y así también Quita la unión Esta verde Del tomate La vamos a poner ahí No tiene que retirar Todo Pero digamos La estructura Interna Del núcleo Del tomate Y listo Ahí está Amael Nuestros productores De tomate En el área De Río Sereno Oh saludo Hasta Río Sereno Tantes Que de verdad Trasladan Hasta la planta De proceso En el área De Cerro Punta Wow Increíble Una cancha larga Ahí Así es Y esa constancia De producción De ese pequeño productor En el cual Se ve reflejado Ese esfuerzo En esa calidad Que nosotros Estamos viendo aquí Pero aparte de eso En ese sabor Del mismo Tomate Como tal Como tú mencionabas Estaba súper duro Al momento que lo tocaste Esa consistencia De verdad Que es característica De este producto Correcto Así es Oye que bien Que bien Que es lo que nos funciona En vida útil En estantería Claro En esa nevera Es el producto Pues que funciona Mira ese color Mira ese color Mira eso Ves Ahí estamos desarrollando Capas de sabor Dentro de la estructura Cualitativa De ese ají Lo mismo Con nuestro apio Y nuestra cebolla Miren ese color verde Del apio Como se disparó Y los aromas No Esto está Pero de muerte lenta Bueno Ahora vamos a colocar El tomate Caliente Ya acá yo mezclé El ají Con la cebolla Y el apio Y esto está apagado acá Y ahora voy con el tomate Y acá tengo Mis berenjenas Ya lavadas Y escurridas Ahora las voy a pasar Por aceite caliente Luis Mientras yo estoy Friendo la berenjena Coméntame sobre Los jugos Y los Los productos Que tienen ya Empacados al vacío Listo Para consumir Si claro que si Amael Es propicio Mencionar pues que El desarrollo Agroindustrial Del proyecto Cosechas de mi tierra Va un paso Más allá Y ya nosotros Contamos Amael Con una gama De nuevas frutas Como por ejemplo El coco En trozos Empacado al vacío Oye que bien En base a ese Desarrollo agroindustrial Y adicional a eso También Tenemos un producto Que es Un jugo 100% natural Que es En varias presentaciones Tenemos De sabores De naranja Zanahoria Tenemos Sabores de piña De piña maracuyá De limón Y que adicional a esto Pues la garantía Es que No importa si usted Está a dieta Lo puede Lo puede Consumir Yo sé que Que muchas personas Hoy en día Por temas saludables Estamos verificando 100% Las calorías Y las etiquetas Que tiene el producto Exactamente Y eso está bien Eso está bien Así es Entonces Adicional a esto Tenemos productos Como el guandú Fresco y oloroso Fresco y oloroso Empacado Al vacío Y un producto Que usted Consigue en esta Práctica Presentación En nuestras áreas De frutas Y verduras Me dio ganas De hacer un arroz Guandú Guandú y coco Quedaría excelente Porque de verdad Que el producto Es de muy buena calidad Y aparte de esto Apoya A ese pequeño Productor agrícola Que pues en definitiva Necesita cada día Más ese compromiso Por parte de nosotros Claro Y ese compromiso Social Amael Sí Importantísimo Además Así es Mira los tomatitos Como van Liberando este aroma Ya tenemos La cebolla Tenemos el apio Tenemos el ají pimentón Ahora estamos Dándole esta capa De sabor Característica Del tomate Como pueden ver Lo hemos hecho Por separado En estructuras similares El apio Y la cebolla Lo hicimos en un sartén Juntos El pimentón Separado Igual el tomate Separado Acá huele Delicioso De verdad que sí Y esto créeme que Este El tomate Siempre tiene Esa característica Que da esa acidez Propia del sabor A tomate Mira acá La textura perfecta Así es Aquí tenemos Las berenjenas Lo que vamos a buscar Es que se doren Bien doraditas Las escurrimos muy bien Las pasamos nuevamente Por papel absorbente Para reducir El exceso de grasa Ojo Si usted Por algún motivo Nutricional De dieta No quiere freírla Haga el mismo procedimiento Sal Enjuague Escurra Le hace un drizzle Le pone un chorrito Aceite de oliva Sal, pimienta Y las mete al horno 350 Por unos 15 a 20 minutos Y usted va a tener Una berenjena asada Con estructura sólida Que después va a poder mezclar Con el resto De los vegetales Sin problema Le va a tomar un poco más de tiempo Lo puede hacer el día anterior Claro Y está muy bien Oye Los jugos estos también Tienen buena pinta Luis Sí Por supuesto que sí Tenemos con vegetales también Así es Así es Hay varios sabores Pero Es el favorito tuyo Sí El favorito mío Es este que ustedes Están observando Pues definitivamente Aparte de todos los nutrientes Que presenta Sabe delicioso De verdad que sí Wow Miren ya El tomate Aquí para mí Está en el punto Preciso Para agregarlo ya Al resto de los vegetales ¿Ven? Vamos a ponerlo ahí Y vamos a continuar Agregándole cosas Mientras ella se sigue tostando Aquí vamos a ponerle aceitunas Aceitunas verdes Calamata La que usted tenga A mí me gusta la verde Esta tenía el pimentón adentro Va muy bien con los pimentones Que tenemos ahí Por supuesto Adentro Otro ingrediente Característico Clásico de la receta Son las alcaparras Unas vienen en vinagres Otras vienen en sal Me gusta mucho la de sal No la conseguí Agarre las que tenemos en vinagre Enjuáguelas bien Háganle varios lavados Para quitarle un poquito Ese sabor A vinagrado Que igual se lo vamos a agregar A combinar De vino tinto ¿Ves? Escurrimos ahí Yo no las pico Si al caso Las aprieto un poco Y adentro ¿Ven? Wow Miren esto ¿Ves? Vamos a incorporar Miren esos colores Miren eso La belleza Belleza Esa es la palabra Luis Belleza Vamos aquí A remover Un poquito Nuestras berenjenas Para que se sigan Dorando muy bien Todavía le falta Un tantito Esto es como cinco minutos Más de cinco minutos No Aceite bien caliente Cinco minutitos Estamos listos ¿Ven? Dejálo ahí Entonces Tradicionalmente Se usa pasta de tomate El tomate Como lo ven Un poco más de pasta de tomate Pero A veces Uno Innova O va buscando Otras soluciones Y aquí tengo Salsa de tomate Ketchup La marca que usted quiera No importa Eso al final es tomate Azúcar y vinagre Eso es lo que tenemos aquí Lo mismo lo puede hacer previo Con pasta de tomate El tomate Azúcar y vinagre Yo voy a ponerle Ketchup Miren Ahí está Parece una locura Pero no lo es Y acá tengo Vinagre De vino Tinto Puedo usar vinagre de manzana Vinagre blanco Manzánico es un poco agresivo No se lo recomiendo tanto Pero Es cuestión de gusto ¿Verdad? Yo voy a usar este vinagre Porque Como les comentaba al principio Luis Y amigos televidentes Esto no es un estofado De vegetales Esto más bien es como Un release Un encurtido No No tanto llegar allá Pero Esa es la idea ¿No? Por eso tiene tomate Mucho ácido De los vinagres De las alcaparras De las aceitunas Hay otros ingredientes Que también En algunas regiones De Italia Se usan como el piñón ¿No? Que es Es una semilla Bastante costosa Aquí en Panamá Hay que tostarla Agregarla Y también le ponen Mubaspasas blancas ¿Verdad? También Pero Tenemos una opción práctica De la casa Exactamente Haga esta Y créame que no va a haber fallo Con sus familiares Y amigos Y por supuesto Usando Productos de cosechas De cosechas De mi tierra De mi tierra Exactamente ¿Ven? Importante Otro datito Yo sé que aquí Nos gusta comer todo caliente Pero esto tradicionalmente Se come o al tiempo O incluso frío Por lo que les comenté anteriormente Y es un acompañante De carnes Risotos Pastas Pero tradicionalmente Pan tostado Mantequilla Le rayo un diente Le raspo un diente de ajo arriba Y lo acompaña con esta deliciosa caponata siciliana Amal Amal Te comento que En la parte social Del proyecto Ajá Estamos haciendo Lo que es La inserción De esos productores Y letrados A lo que es El programa de alfabetización Un convenio que tenemos Con el Ministerio de Desarrollo Social Ah permiso Y que definitivamente Les brinda Esa oportunidad ¿Verdad? A que ellos puedan Alfabetizarse Y aparte de eso Muy buena iniciativa Estamos trabajando Amal También con las esposas De esos pequeños productores Estamos haciendo Viveros En las casas De ellas Ah que bien Para lo que es La producción De plantas medicinales Y plantas ornamentales Vaya Que es un ingreso adicional Claro Claro Para esa familia Y lo más importante En este En tiempo de pandemia Estamos Contribuyendo con ellos En lo que son La generación De bonos De alimentación Ajá A través de tarjetas Extrapaz Que las pueden hacer Ah que bien Cualquier Supermercado Exacto Próximo A sus áreas De producción A sus fincas Entonces Importantísimo Ese compromiso social Que nosotros tenemos Y mantenemos Y garantizamos Con ese pequeño Productor Amal Claro Lo estimulan A participar De las capacitaciones Y a desarrollar Todos estos emprendimientos Que van en función Del beneficio De su familia Y de su emprendimiento Como agricultores Porque el agricultor Es un empresario Y eso tenemos De tenerlo claro Bueno aquí ya Pueden ver El aspecto De nuestra berenjena Ah miren Como se mantuvo Ese colorcito morado Ahí que belleza Que belleza Hermoso Y vamos a integrar Vamos a integrar Vamos a integrar Ahí está Le agregué Sal y pimienta Para ir Que Y siempre Les recomiendo Hacerlo al final Porque como ustedes Vieron Hubo reducciones Si usted pone sal En todos los procesos Esa sal se va acumulando Y puede que al final Este un poco elevado De sal Al final Usted le agrega Su sal Y su pimienta Y no pasa Absolutamente nada Ven Miren que sencilla Que preparación Más bonita Le vamos a dar Como unos Cinco minutitos O tres Para que Todo se integre Con la berenjena Y la berenjena También aporte Su propia Capa de sabor Mientras Vamos rebanando Nuestro pancito Lo vamos a tostar Y luego Lo vamos a servir Con esta maravillosa Caponata Confeccionada Con los productos De cosechas De mi tierra Miren esta belleza Una presentación Sencilla Simple Que usted puede Preparar en su casa Puede usar una paelita Puede ponerla directo Como la tenemos aquí Luis y yo Porque tenemos que probar Esta delicia Con el permiso De ustedes en casa Yo voy a probar Luis Y te invito A que hagas lo propio Por supuesto que si Sin palabras Delicioso La verdad Que la combinación De sabores El capeado De las notas De aceite de oliva El dulzor Característico De cada vegetal Son los que van A ir descubriendo Las notas de sabor En cada mordisco Luis Bueno Quiero agradecerte Tu visita Habernos presentado Este maravilloso Proyecto Una responsabilidad Social impresionante Y la calidad De los productos Te dejo las cámaras Ahí para que te despidas E invitas a todos A que prueben Estos deliciosos Vegetales Por supuesto Esto ha quedado Delicioso Gracias al chef Amael Y los invitamos Definitivamente A cada una De nuestras sucursales A probar Estos productos De cosechas De mi tierra Recuerden Lo más importante Consúme lo nuestro Consúme lo nacional Y consuma productos Cosechas de mi tierra Muchas gracias Bueno no me queda más Que agradecerles Me hayan permitido Entrar en sus hogares Se me cuidan un montón Lávense las manos Eviten los lugares apretados Y no se vayan a perder El próximo programa De la cocina más picante La cocina de ají ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!